¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Sí, por suerte han pasado muchas, muchas generaciones por el jardín. Yo tengo el placer de acompañar este jardincito recién hace cuatro años, pero bueno, tiene una historia muy, muy importante en el barrio y en las familias. Por momentos, si las cosas no pasaban por el hogarcito, no existían, ¿no? Tiene esa fuerte arraigambre con el barrio y este sentido de pertenencia. Sí, sí, sí. La comunidad habla muy bien del hogarcito, ha pasado por muchas etapas, ha tenido su comedor, su apoyo escolar. La verdad, una obra hermosa de la familia Urquiola que dejó una huella muy, muy importante en el barrio. 25 años, ¿hoy cómo lo encuentra el jardín? ¿Con qué matrícula y qué actividades hacen a diario? El jardín tiene una matrícula de 50 niños y actividades, aparte de lo que es el jardín de infante, tenemos los talleres municipales de la Escuela Municipal Deportiva, el taller cultural también de la Casa de la Cultura de la Municipalidad. Hay actividades de zumba, vienen casi todas mamás. Y bueno, después en el segundo cuatrimestre empieza apoyo escolar del Instituto de Formación Docente, siempre está abierto para actividades comunitarias, entrena el club independiente también en épocas donde no pueden entrenar al aire libre. Así que bueno, es un espacio de la comunidad para la comunidad. Perónica, ¿cuál es el desafío para lo que se viene de aquí en adelante? Bueno, el desafío más grande que tenemos, al igual que en casi todas las cosas, es el económico. Porque lo que es el jardín, los sueldos están cubiertos a través del ministerio, tenemos una subvención del 100%, pero todo el resto de las cosas, ya sea material didáctico, comida, pago de impuestos, de seguros, refacciones, que es un edificio muy grande y tiene sus anitos, eso corre todo por cuenta de autogestión. Entonces bueno, no quiero nombrar a ninguno, pero hay muchos comercios de la localidad que colaboran, porque tengo miedo de olvidarme de alguno. Hay familias particulares que colaboran. Bueno, las familias del jardín hacen un esfuerzo enorme vendiendo los bonos contribución. Ahora tenemos uno a la venta que sortea el 14 de junio, pero siempre con estos eventos o venta de empanadas, venta de prepisas, vamos haciendo lo que podemos.